Ya no hay espacio pa' volver Aunque me ruegues, esta vez ya no es lo mismo Ya conocí tu integridad Y me empalagaste el sonido de tu nombre Tenías completa mi atención Y tus desplantes agotaron mi paciencia A mí los celos, la verdad Son mal presagio que vendrán más decepciones Simplemente se acabó Me importa poco que platiques lo que quieras Anda y presumele a la gente tu versión No gano nada al corregir tus incoherencias Esto es serio, por favor Queda prohibido que te acerques a mi puerta No me interesa ni siquiera tu amistad Y es que amigos como tú Que se vayan, que se vayan y no vuelvan Música Simplemente se acabó Me importa poco que platiques lo que quieras Anda y presumele a la gente tu versión No gano nada al corregir tus incoherencias Esto es serio, por favor Queda prohibido que te acerques lo que quieras Queda prohibido que te acerques a mi puerta No me interesa ni siquiera tu amistad Pues amigos como tú Pues amigos como tú Que se vayan, que se vayan y no vuelvan No me interesa ni siquiera tu amistad No me interesa ni siquiera tu amistad No me interesa ni siquiera tu amistad